Hola amigos de Conociendo Más MX. Voy a voltear la cámara para que vean dónde estoy. Estoy en lo que es la parte de medicina de aviación. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que están viendo conmigo? Pues estamos viendo, perdón, 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 que vengo pegándole a todos. Estamos viendo la manera en que le hacen el examen pre-vuelo a los pilotos que van a participar este 16 de septiembre, en un ratito, en unas horas, en la parada aérea. Acuérdense, siempre les he explicado que la parada aérea es como el desfile, pero en el aire. Vemos cómo les toman la acción, cómo la oxigenación, todo. Se hace el registro. Les van diciendo qué es lo que tienen que hacer. Como yo les digo, ustedes siempre me acompañan a la parte de donde yo tomo mis fotos. Entonces, esta es la manera en que nosotros hacemos la captación de imágenes. Y bien, aquí vemos, voy a tratar de hablar querido para no interrumpir lo que se está haciendo. Como ya tenemos que seguir los protocolos. Entonces, calladitos, los vemos más bonitos. Y así vemos aquí. Aquí vemos al lector. Que ellos son los que le toman todos los registros. ¿Ven cómo usan el equipo? Todo el equipo que tienen que usar para que los pilotos estén bien preparados. Muchas gracias. Y ahora vamos a este lado. Vemos compañeros de prensa que también están haciendo su trabajo. Vemos, por ejemplo, se les revisa. Porque hay una pregunta. Es que dicen, ¿por qué se les revisa la parte dental? Porque por la presión, en el momento de tomar altura dentro de las aeronaves. Dice, yo tengo que hablar querido. Dentro de las aeronaves, pues tienen que ver que no tengan ningún acceso ni nada. Porque eso sí puede representar un daño para el piloto. Y hasta pues un riesgo para la operación. ¿Esto no le moleste? No, no, no. Ah, luego, grande, 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 grande. Dijo, es que no quiero molestar. Entonces, vamos a hablar querido. ¿Molecen los oídos? No, no, no. ¿Respire este dedo, por favor? Acá no. ¿Respirando? Acá no. ¿Respirando? Acá no. ¿Respire este dedo? Yo les digo, este. Con permiso. Vamos a ir. Vamos a ir. Aquí pasan. Hay personas que les digo, vengo chocando con todo. ¿Para allá? ¿Para acá? Bueno, para allá no, porque qué tal si me regresan con todo y todo. Entonces, esta parte les decía, esta es la parte dental. Esto pasan escuadrón por escuadrón. O sea, primero vienen unos, bueno, obvio que la logística decide qué es lo que, qué es lo que, quién sigue, ¿no? Bueno, eso ya es previo. Todo esto, si ustedes viven en el Estado de México, la parte norte de la Ciudad de México, pues vieron las prácticas. Todo esto no es improvisado, o sea, ya lleva sus días de preparación. Vemos que les dan una hoja, que es en donde ellos responden todas las características. Esa es la parte. Entonces, ya me voy a salir porque tienen que venir otros compañeros. Muchas gracias. Ah, bueno, primero, porque les digo, lo importante es aquí que parezcamos ninjas, que nadie los vea. Aquí vemos a los compañeros reporteros. Ah, ya me ando llevando la puerta. Ya, ya. Eh, ya nos saludamos, ni latinamos. Bueno, déjenme voltear cámaras. Bueno, no, porque quiero enseñarles lo que es la fachada. Todas estas instalaciones, recordemos que se inauguraron, pues, un poquito antes. Entonces, ah, a ver, déjenme subirlo. Ah, ahí está. Todo este tipo de instalaciones se inauguraron previo a lo que era el AIFA. Esta es la base aérea militar número uno en Santa Lucía, Estado de México. ¿Por qué quiero aclarar? ¿Por qué? Porque si ven mis videos ya saben que a mí me gusta aclarar esa parte. Una cosa es el AIFA y otra cosa es la van. Entonces, estas son las instalaciones nuevas. Les digo, este es el área de medicina. Ay, perdón, de medicina de aviación. Aquí podemos ver otro, por ejemplo, ahí están las áreas de Pernocta, que se le llama, que es donde las tripulaciones, pues, descansan. Podemos ver al fondo el obelisco. Ahí están, que los que han tenido la oportunidad. Aquí es la base aérea militar número uno, que está un poquito adelante de lo que sería el Museo del Mammut y el Museo de Aviación, el MUA. Ahora, eso es, eso es lo que están viendo, pues, agradecerle a la Fuerza Aérea Mexicana, a Sedena, por estas facilidades que nos dan para que saquemos fotitos. Si ustedes las disfruten, ya saben, en Conociendo Más MX, las galerías de fotografía, www.conociendomásmx.com.mx. Y, pues, eso es todo, ya saben, al ratito, ahí vemos que nos toca, si nos toca ver los aterrizajes, si nos toca subirnos en un helicóptero, si nos toca todo lo que nos toque, ustedes van a estar ahí conmigo tomando fotitos. Bueno, pues, pues, me despido. Bueno, no, no me despido. Nos vemos al ratito. Ya saben, compartir nuestros videos. Un abrazo fraterno. Bye.